del riesgo país actualizado de Argentina. Vemos que continúa muy complicado el índice de riesgo de país todavía, sigue muy firme, vemos que hubo resistencias intermedias, esta resistencia make or break que dio lugar a este movimiento contratendencial y esta resistencia que dio lugar a este movimiento contratendencial, y ahora tenemos una nueva a resolverse como resistencia o continuación al alza importante entre el 8 de septiembre y el 18 de septiembre. Esta zona de 750 es crítica para el riesgo país, podría volver a complicarse la suba del riesgo país si este nivel es quebeado, ya que si 750 es quebeado básicamente se habilitaría una suba de 50 puntos más hacia la zona de 800, y en esos niveles nos complicaríamos porque hay muchos fondos que por ahí saldrían a liquidar bonos que ahora no los están liquidando. Por eso muchísimo cuidado con el mercado de bonos argentino, de todos modos sigue siendo una muy buena apuesta, ya que los rendimientos en dólares ya son feroces, pero hay que tener cuidado ya que el objetivo más probable, dado esto, es decir, muchos de los que analizan riesgo país se concentran en la zona post-canje, lo cual es correcto, pero al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta este movimiento pre-canje, y si le damos atención al movimiento pre-canje, el objetivo más probable de este movimiento que vemos aquí es la zona de 900 puntos, y el segundo objetivo probable es la zona de 1000 puntos del riesgo país. Eso significaría que muchos bonos realmente se desarmarían, pero no estamos hablando de cualquier bono, sino de ciertos bonos específicos que componen el índice de riesgo del país, los otros serían afectados en forma marginal, excepto ciertos bonos puntuales. Seguimos apoyando que los bonos en dólares hasta el 2015 son para tomar postura, porque básicamente actualmente estamos comprando dólares con un descuento muy importante al futuro, así que mucho cuidado con esto, el riesgo país ha llegado a una zona muy crítica, la zona de 750, que podría dar lugar a una corrección muy importante, incluso hacia la zona de 650 o 600 puntos, pero si 750 se consolidara con un quiebre al alza, básicamente el mercado de bonos sufriría muchísimo en los próximos días.